¿Qué quiero responder? La pregunta del millón, el famoso pasaje que nos tortura la cabeza con que ahí viene el pasaje y no sé qué va a pasarlo, no hay pasaje, como dice Alfredo Krauss, hay cambio de registro, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo pongo mis labios así, besito, los tiro, modifiqué, estiré, guachiqué, esto pasa con las cuerdas vocales, no cambié, no pasa a ningún otro lugar, es como un plato grande y un plato chico, en el plato grande pongo sal, si esta misma sal la pongo en este plato me va a sobrar, ¿qué tengo que ir haciendo? Poniendo menos sal, es simplemente usar la presión justa, el canto es el arte de la presión justa, abajo me puede derrubear un poco con la sal, hay un momento, que si no presiono lo suficiente no llego al agudo, ¿sí? Y si presiono de más me corta, es eso, es cuidar los granitos de sal.